Hay un trabajo más importante que prepararse para trabajar. Hay un trabajo más importante que lograr el éxito individual. Hay un trabajo más importante que conseguir todos esos likes. Hay un trabajo más importante que dominar todas las nuevas tecnologías. Hay un trabajo más importante que esa nota a final de curso. Hay un trabajo más importante que lograr tu próximo ascenso. Hay un trabajo más importante que la reunión de mañana. Hay un trabajo más importante que cerrar el balance del año. Hay un trabajo más importante que lograr un título, que superar un proceso de selección o que emprender una nueva idea de negocio. Cada día, cientos de voluntarios de SIC hacemos el mejor trabajo del mundo. Un trabajo que ayuda a los que más nos necesitan. Un trabajo que nos ayuda a nosotros mismos a entender nuestro lugar en el mundo. Un trabajo que no es un trabajo. Es un propósito. Transformar el mundo en un lugar mejor. un trabajo más importante que nos rodea. La figura es la mudra. El trabajo que nos rodea a Catera y el que nos rodea a Catera. La tecnología es la misma que se rodea a Catera. Los compañeros tienen una buena idea de la que se rodea a Catera. Desde el año y no hay un trabajo más importante que se rodea a Catera. Un trabajo más importante que se rodea a Catera. Un trabajo meshando de Cambia y el que controla de Fonce le conoce. Gracias por ver el video.